Bienvenidos a su canal Linux en casa. En este video voy a mostrar un resumen de las 5 distros Linux instaladas en esta serie. Y una pequeña prueba de desempeño. Se configuró para que ingresen automáticamente sin pedir contraseña y que se abra el navegador en la página de YouTube. El arranque es casi idéntico para Debian, Linux Mint, Manjaro y Ubuntu, con 21 segundos. MX Linux es la última distro en arrancar con 34 segundos. Creo que es porque tengo varias aplicaciones que inician en el arranque como Dropbox. Finalmente Windows 10 con 42 segundos de arranque. Ahora una sencilla prueba de desempeño. Abro el editor de imágenes y el procesador de texto. Primero en Windows 10. El cronómetro sigue andando como referencia. ¡Suscríbete al canal! Ahora sigo con MX Linux. Ahora sigo con MX Linux. MX Linux tiene un kernel 4.19 con un entorno de escritorio XFCE. Un resumen de la ocupación del disco duro. El consumo de memoria RAM es de casi 2 GB. Manjaro, una distribución de la rama de Arch Linux. Ahora sigo con MX Linux. Con kernel 5.4, no es el último, pero es el kernel LTS. En torno de escritorio KDE Plasma. Y un consumo de memoria RAM de 1.3 GB con Firefox, LibreOffice y GIMP abiertos. Sigue Linux Mint que está en su versión 20 Uriana. Antes de instalar GIMP para hacer la prueba. Linux Mint 20.4, no es el último, pero es el último. 5.4 y escritorio Cinamont. Un consumo de memoria de 1.32 Gbps. Seguimos con Linux Debian, en que tampoco tengo instalado GMP. Desde luego que no es una prueba justa, pues se tienen diferentes entornos de escritorio, como Genome, KDE, XFCE y Cinamont, lo que hace que el desempeño y consumo de recursos sea diferente, pero pueda que alguien le sirva para darse una idea de cada distro. Ahora CineoFetch y Htop para ver las características. Debian 10 Buster con kernel 4.19. Un entorno de escritorio Genome. Y el consumo de la RAM en 1.39 Gbps. Y la quinta distro Linux es Ubuntu, en su versión LTS 20.04 Focal Fosa. En torno de escritorio también es Genome. El uso de la memoria RAM es de 1.57 GB. Y para terminar, un reboot del sistema. De nuevo los cronómetros en cero. Cuento hasta que aparezca el gestor de arranque grupo. De voy a ir, por favor. Sigo hasta que aparezca el gestor de arranque Judaism. Gracias.